Hola, en este video les hablaremos sobre el proyecto de intervención de acupuntura urbana en Berlín. Bueno, empezaremos hablando de Alemania. Situada en el corazón de Europa, Alemania es el motor de la economía e industria en el viejo continente, donde destacan museos y locales de una sociedad organizada, con una idea de proceso e innovación. Bueno, Alemania cuenta con una capital muy importante y esta es Berlín. Esta es una ciudad dinámica y con personalidad europea. Berlín tiene mucha historia y una muy importante y presente son algunas partes que quedan del muro de Berlín. Esta guarda mucha nostalgia en las personas que aún habitan ahí. Berlín cuenta con 3.5 millones de habitantes. Esta es la ciudad más poblada en Europa central. Berlín cuenta con 12 distritos. De esos 12 hablaremos solo de uno, que es Friendenschein. Friendenschein es un distrito berlinés creado en 1920 en esta misma ciudad. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, Friendenschein fue creciendo poco a poco y se fue haciendo un distrito donde había mucha población joven y dinámico. Este es un lugar muy popular al igual que es un distrito joven porque aquí alberga mucha arte callejera y ellos lo consideran algo innovador. Y esta arte callejera se encuentra en todo el lugar del distrito. O sea, no hay parte del lugar que no tenga un mural pintado. Bueno, ahora les explicaré el análisis urbano. Como primer punto tenemos el tejido urbano. El tejido urbano de Friendenschein se encuentran dos, la disposición lineal y la del plato roto. En la disposición lineal esta es muy práctica ya que para el automovilista y para el peatón es muy sencillo transportarse por ahí. Y en el del plato roto es un poco más complicado ya que este puede causar un poco de tránsito. En la posición encontramos las rutas para llegar al distrito de Friendenschein. Este cuenta con cuatro medios de transporte. Uno es el tren, dos el tranvía, tres el bus y cuatro el metro. El metro es de línea verde. Es el único que pasa por el distrito. El bus fue el primero en inaugurarse. El tranvía cuenta con 22 líneas y el tren cuenta con 15 líneas. También está la altura. La altura está en un rango máximo y mínimo. Este es de 5 metros a 70 metros. Claro que los edificios con mayor rango pues tienen una altura a partir de 35 metros para arriba, que son los de mayor jerarquía. Y ya los edificios departamentales ya son de 5 para 20. O sea es un rango mínimo y máximo. En el último punto tenemos imagen urbana. En este mencionamos los hitos, los nodos y los bordes. En los bordes está el río Spree, que es el que colinda con el distrito de Crunsberg. En los nodos tenemos el parque Volkspark de Friendenschein. ¿Qué es el Diagnóstico Urbano? Explicaremos qué es el Diagnóstico Urbano. Como ya sabemos, Friendenschein es un lugar lleno de mucha cultura, es un lugar alternativo y lleno de mucha juventud. Al igual que es sede de diversos lugares. Uno, como ya lo habíamos mencionado, es el Muro de Berlín, que preserva ciertas partes de esta. Y edificios de la era soviética. Ahora, analizando el sitio del lugar, detectamos que hay una alta densidad de delincuencia, como son robos, protestas, conflictos de la población con el gobierno, y accidentes automovilísticos y peatonales. Esto causa que en un largo plazo o algún futuro, esa zona que está seccionada, que es donde se encuentra este tipo de actos delictivos, sea abandonada y arruina la imagen urbana del distrito de Friendenschein. Este proyecto se justificará mediante la sucesión de la mejora de la zona donde se localizó el alto grado de delincuencia. Aquí se propusieron dos cosas. Una es para los accidentes de los peatones y los automovilistas, que es intervenir una calle y mejorarla con ciertos aspectos que a continuación de esto se van a explicar. Al igual que la mejora de mobiliario y la propuesta de edificios de vivienda media con oficinas y locales comerciales. Bueno, ahora les hablaremos sobre el proyecto. El proyecto se divide en tres partes. Una sería la intervención de la calle. Aquí agregaremos elementos que van a ayudar al peatón, al igual que el automovilista. Como son elementos como rampas de discapacitados, puntos de pellizco, cruces peatonales y extensión de bordillos. La segunda propuesta consta de agregar más mobiliario urbano, como son vegetación, botes de basura, luminarias, bancas, estacionamiento para bicicletas, entre otras cosas que son necesarias. La propuesta número tres constará de la rehabilitación y propuesta de edificios de departamentos de vivienda media con locales en zonas donde hay zonas deshabitadas. Esto constará de departamentos, tendrá estacionamiento y tendrá locales comerciales. Bueno, por último la conclusión. Podemos decir que con este proyecto se dio a conocer la problemática de delincuencia gracias al análisis realizado, logrando así un entorno seguro y agradable para la población. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!